Música Queridos hermanos, queridas hermanas, en esta fecha tan memorable para nosotros, quiero desearles las más felices Pascuas. Estamos regresando de dos años de pandemia y nuevamente estamos celebrando las celebraciones litúrgicas con la presencia de todos los feligreses y es un motivo de acción de gracia para nosotros. ¿Qué es lo que estamos celebrando en esta fecha? Estamos celebrando el hecho de que el Señor Jesucristo haya muerto por nosotros, nos haya salvado del pecado y nos haya dado nueva vida. Y por eso estamos agradeciendo de que estamos vivos y de que Él nos acompaña como cristianos, de que Él nos acompaña también como seres humanos para que cumplamos nuestros deberes, nuestras obligaciones. Este año la Iglesia nos invita a salir de nuestra casa, a salir de nuestras comunidades, a salir de nuestras parroquias para buscar sobre todo a los más necesitados y anunciarles la noticia de la salvación, la noticia de la alegría del Cristo resucitado. Y ojalá que nos encontremos, en gracia de Dios, celebrando con mucha salud, con mucha energía y con mucha esperanza este tiempo de Pascua, que el Señor nos encuentre unidos y sobre todo a medida del Papa, rezando por la paz universal, por la paz en cada país, por la paz en cada familia y sobre todo para que nosotros también estemos en paz con Dios, con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. Nuevamente les digo muy felices Pascua.